La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Lo que para la gran mayoría no supone ningún problema, para otros 650.000 personas en España, un 2% de la población, se convierte en toda una lucha. La Fundación Secretariado General Gitano trabaja por la promoción integral de la comunidad gitana, la defensa y la difusión de sus valores culturales y la mejora de la imagen en la sociedad. Más de 400 profesionales, gitanos y no gitanos, luchan día a día por el desarrollo de la comunidad gitana. De su esfuerzo y labor se benefician más de 60.000 personas anualmente. Para ello cuentan con el apoyo de 82 voluntarios en España. No somos tan diferentes, ni payos ni gitanos. Ven y conócenos. Ven y conócenos. Ven, conócenos. Madrid, Granada, Valencia, Zaragoza o Barcelona son algunos de los 63 municipios de España en los que la Fundación Secretariado General Gitano desarrolla sus actividades. Pero sus objetivos no tienen fronteras. Actualmente la Fundación potencia la cooperación internacional con la Unión Europea, especialmente con los países del centro y el este de Europa. Desde que diera sus primeros pasos en los años 60, en busca de la igualdad e incorporación de los hombres y mujeres gitanos en la sociedad, la Fundación Secretariado General Gitano ha visto cumplidos algunos de sus objetivos. Su esfuerzo ha sido recompensado con premios como la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española, la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 2002 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o el galardón Joven 2003 a la Labor Social de la Comunidad de Madrid, entre otros. Pero los auténticos logros son los resultados obtenidos los tres últimos años gracias al Programa Pluriregional de Lucha contra la Discriminación, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Por ejemplo, gracias a este Programa de Acceso a la Formación Profesional y Empleo, a fecha de septiembre de 2003, se han atendido a 15.759 usuarios, gitanos y no gitanos, y se han conseguido 8.685 contratos laborales. Más de 6.600 estudiantes han participado en las actividades educativas de la Fundación. Hoy en día, 100 de ellos son universitarios. 1.560 mujeres gitanas se han beneficiado de las acciones de formación, sensibilización y promoción. Aumentar el nivel educativo de la comunidad gitana, proporcionar formación profesional para acceder al mercado laboral, impulsar y apoyar el desarrollo de la mujer gitana y difundir su cultura, son algunos de los principales objetivos por los que trabaja la Fundación Secretariado General Gitano. Otra de las metas que se plantea es conseguir la participación de la juventud gitana en un plan diverso de actividades, como pueden ser talleres ocupacionales, cursos de formación, encuentros interculturales, actividades deportivas, con el fin de implicar a los jóvenes en el ejercicio pleno de su ciudadanía. ¡Anímate, merece la pena! ¡Eh, no pierdas tiempo! Gitanos y no gitanos somos iguales. En la actualidad, la Fundación Secretariado General Gitano cuenta con el apoyo de 82 voluntarios, pero sus puertas están abiertas a cualquier persona que, de forma altruista, esté dispuesta a dedicar su tiempo libre a desempeñar una actividad de carácter social con la comunidad gitana. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, que tengan claro que el objetivo no es decidir por los gitanos, sino enseñarles a ayudarse a sí mismos desde el diálogo y la comunicación. Acercarse a sus circunstancias, averiguar sus motivaciones e intereses, con el fin de fomentar la participación activa de los gitanos en su propio desarrollo. ¡Suscríbete al canal! Antonio, lleva ejerciendo 14 años como voluntario con la comunidad gitana. En la actualidad, estudia en la Universidad de Granada la carrera de trabajo social. Según Antonio, solo se necesita tener ganas y fomentar la iniciativa, la cooperación y la participación. Creo mucho en mi cultura y en mi enia y creo que tenía que apoyarla. Y creo que estaba haciendo lo que creía yo que era justo para mi comunidad. Desde mi propia visión quería decir que seáis voluntarios. Si tenéis tiempo y ganas, lo que va a hacer es que haya los gitanos que necesitamos de vosotros, y nosotros de vosotros también, para hacer un espacio de interrelación y comunicarnos. Creo que la falta de comunicación a veces hace que se creen estereotipos y tengamos prejuicios y no fomentemos la colaboración y la colaboración entre las dos, etnia y cultura. Bueno, pues aquí tenemos donde impartimos la clase y qué mejor que verlo, aunque no sea buena, pero lo vais a ver. José, 26 años. Desde hace un año se ha convertido en el rey de los fogones y comparte sus recetas culinarias con mujeres gitanas en Gijón, Asturias. El resto de su tiempo trabaja limpiando las costas asturianas afectadas por los residuos del prestigio. Pues ahí, primero puso agua, una pota, un cerro de aceite y un poquitín de sal. Y puso a cocer los espaguetes. De momento solo tenemos mujeres, pero estamos a ver si se vienen más jovencitos, a que aprendan un poco a hacer las cocinas y un poco las labores de la casa. Bueno, que está muy bien, porque ahí también hay una parte en el joven gitano moderno, ¿no? Que tenemos de modernizarnos y no solo en aprender un trabajo, sino también en labores de la casa, ¿no? En ayudar y, pues si queremos, pues oye, emanciar a nuestros padres. Una pequeña revolución, ¿no? Ahí tenemos también que el joven gitano no necesita tampoco de las mujeres. Me acerqué porque quiero que el gitano, el joven gitano, pues luche por algo que le pertenece, igual que a todos. Un trabajo digno, una vivienda, bueno, y sobre todo, crecimiento como persona humana. Saúl, 17 años. Desde que acudiera hace un mes a unas jornadas sobre el voluntariado, lo tiene claro. Quiere que los jóvenes gitanos luchen por sus derechos. A mí estudiar es algo bueno, ¿no? Y positivo. Entonces yo a mi abuelo se lo comento y él no lo ve como algo prioritario, algo bueno, esencial, ¿no? Para la vida, al día de mañana. Entonces yo a mi abuelo sé que le diría de estudiar y lo primero que me diría es que no, que trabajara porque lo que necesita es comer, ¿no? Pero no, yo creo que sí, hemos cambiado bastante, hay un abismo. Quiero ser voluntario pues porque quiero luchar por lo mío y quiero que otros jóvenes como yo, y no jóvenes, pues se adapten a la... que hagan cursos de formación, que no dejen de estudiar y que sigan hacia adelante porque no por ser gitanos no hay que estudiar. Ramón, 30 años, padre de dos hijos. Desde hace poco más de un año compagina su trabajo como vendedor ambulante con el transporte de mujeres y niños que quieren acudir a los diferentes talleres y actividades en la fundación. Su objetivo es que las nuevas generaciones se formen para el día de mañana. Hay que apoyar a los críos, ir a donde las familias y aconsejarles y hacerlo lo mejor posible para que sus hijos sigan estudiando y tengan un futuro pues a largo plazo. Formarles un poco. O sea que no hace falta ser gitano para ser voluntario con la comunidad gitana. Cualquier paisano o cualquier payo, mejor dicho, para que lo entendáis mejor, puede ser voluntario con la comunidad gitana. Gitanos y no gitanos somos iguales. No te cruces de brazos y participa. Ve y conócenos. Gente que necesita gente. Bueno, habéis visto como la comunidad gitana está rompiendo tópicos. Como debe ser si es que estamos en el siglo XXI. El futuro ya llegó y lo que hay que hacer es dejarse de antigüallas y hay que romper con moldes. Porque los gitanos, ya lo habéis visto, saben hacer muchas más cosas que eso de cantar ole 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 o bailar. Para ahorita, tú quieres conocer todo lo que sabe hacer esta comunidad, pues vente para acá que te estamos esperando. Mujeres, niños y jóvenes también tenemos los mismos derechos que tú, así que ayúdanos a conseguirlo. Detrás de un chiste racista se esconde siempre el desprecio a lo diferente. Creer que con ese tipo de humor nos hace daño es un error y una discriminación. Hazte voluntario, ven con nosotros. Solidaridad, tolerancia, respeto, parecen un sueño. Hacerlo realidad solamente de ti depende. Para evitar la intolerancia es fundamental aprender a convivir juntos. Así que por favor, por favor, participa, no te apartes, que te apartas. No te apartes. No te apartes. Hay muchos ganchocitos que son gitanos. Viste gitanos. Más gitanos. Y juras que es abuelo como gitanos. ¡Vamos gitanos! ¡Vamos gitanos! ¡Uh! Cuando pasan los días que me alejito Los mismos gachositos Casa gitanos, muertes gitanos No quieren en la consulta a los gitanos Y jura que en el mundo sobra gitanos Casa gitanos, muertes gitanos Y jura que en su abuelo como es gitanos Y cuando vuelven los días que me alejito Hay muchos gachositos que son gitanos Habla gitanos Los gitanos seamos buenos Venir a jugar con nosotros Y no os vamos a quitar el balón Me muera Gracias por ver el video Gracias por ver el video